Era medio hippie en la tienda de cómics y se puso a mirar los estantes Oh, Dios santo, va directa hacia los juegos de rol Oh, Dios santo, está cogiendo dados Tantas preguntas vienen a mí ¿De qué manera me acerco a ti? Si te sonrío, ¿qué pasaría si Hulk luchara con Spider-Man? ¿Quién ganaría? Digo yo que la ventaja de Spider-Man serían sus telas de estresa y agilidad Pero la fuerza ilimitada de la masa lo compensarían y quedarían en igualdad Es tan difícil saber Es tan difícil saber Es tan difícil saber Había una tía buena en la tienda de cómics Hace como diez minutos Había una tía buena en la tienda de cómics Alguien la vio salir Entró en la tienda buscando a mi amor Chupo que no Chupo que no